En una ceremonia se colocó la primera piedra de la nueva multicancha de la población Antonio Varas Norte con presencia de vecinos, dirigentes sociales, el alcalde Jerboi Paredes y concejales de Puerto Montt. La iniciativa corresponde a un proyecto del programa Barrio en Paz que aportó los recursos con una inversión que supera los 31 millones de pesos. Gloria Vargas, presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo Antonio Varas Unida, agregó que para nosotros era un anhelo y un tema pendiente.